Teniente Coronel Javier Cubas Leiva, perfecto de Carabineros de Vigilmar. Si nos puede comentar el procedimiento de ayer que terminó con un detenido que habría entrado a robar a la casa de una mujer. Sí, efectivamente el día de ayer, en horas de la tarde, un individuo de sexo masculino ingresó a una vivienda con la facilidad de efectuar un robo al lugar habitado y fue en ese instante cuando procedía la sustracción de diferentes especies de valor, entre ellos una bicicleta. El hecho fue verificado por la propietaria del inmueble, la que procedió a enfrentarnos. Sin embargo, el sujeto, el delincuente, sacó un desornillador, un arma que utilizó en contra de la víctima, logrando lesionarla y huyendo del lugar sin lograr sustraer la especie de valor. A raíz de lo anterior y ante la pronta llegada de Carabineros, efectuaron diligencia de carácter investigativa a cargo del personal de la sección de investigaciones policiales de Viña del Mar, logrando, a raíz de una investigación eficiente y eficaz, la pronta detención de este sujeto, el que fue formalizado y puesto a disposición de los tribunales. Entiendo que el sujeto no fue encontrado en la casa, sino que fue a través del trabajo de Carabineros que los pillaron en los alrededores, habría huido. Sí, efectivamente. Después de Carabineros constituirse en el domicilio de la afectada, procedió a efectuar diligencia de carácter investigativo, consistente en retratado a un lado, en reconocimiento de set fotográfico, en padronamiento del lugar, y a las pocas horas de haberse cometido el ilícito, el delincuente es detenido en la cercanía de su domicilio.